Hola, buenos días con todos, buenos días a todos los que nos están viendo desde casa, desde su trabajo, espero que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo a todos los que nos están acompañando en redes sociales, espero que tengan un excelente día, ya estamos jueves, más de la mitad de la semana, ya falta poquito para el fin de semana. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, Jennifer Gil Loyola, bienvenida Jennifer, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, muy agradecida la verdad por este espacio que yo creo que nos va a ayudar a compartir muchas cosas interesantes que están pasando dentro de nuestra ciudad y también con lo que queremos apoyar desde la Red Pedalea Cajamarca. Listo Jennifer, tú nos vienes a compartir hoy día dos temas súper importantes, que es de la Red Pedalea Cajamarca y de Voluntariado GL, ¿verdad? Bueno, comentanos un poco sobre Red Pedalea Cajamarca, ¿qué es la Red Pedalea Cajamarca? Sí, la Red Pedalea Cajamarca es una organización formada por diferentes colectivos, clubs, asociaciones, ciclistas, que queremos promover el deporte responsable y el ciclismo urbano dentro de la ciudad. Entonces eso nos ayuda muchísimo para mejorar también nuestra cultura vial dentro de la ciudad de Cajamarca, ¿no? Asimismo tenemos actividades relacionadas con el apoyo social en diferentes comunidades. Bueno, lo hacemos finalmente cada diciembre, ¿no? Pero la Red tiene diversas actividades, pero mayormente está enfocado en el ciclismo urbano. Qué lindo, qué lindo Jennifer. Cuéntanos, ¿y desde qué años inició la Red Pedalea Cajamarca? La Red Pedalea Cajamarca inicia desde el 2020, donde nos hemos dado cuenta también lo importante de este medio de transporte sostenible. Cuando pasó el tema del COVID, la bicicleta formó un aliado importantísimo para poder desplazarnos dentro de la ciudad sin contagiarnos, ¿no? Y también mejorar nuestra salud, no contaminar el ambiente. Yo creo que fue una reflexión sumamente grande y que otros países también integran dentro de sus medios de transporte. Exacto, Jennifer. Justo en el COVID veíamos todo ordenado, ¿no? El tráfico ordenado, no había, bueno, el tema de que no puedo cruzar, de pasar por las calles ordenadas. Bueno, fue, creo que el país y el mundo se ordenó totalmente teniendo un transporte sostenible, ¿no? Que la gente caminaba, se iban en bicicletas, en motos, se utilizaban muy poco los carros y sobre todo se respetaban, ¿no? Tenemos mucho más respeto sobre el adulto mayor, sobre las personas. Bueno, ¿y quiénes conforman la Red Cajamarca? Sí, lo que tú has mencionado es sumamente importante porque la ciudad debe ser una ciudad equilibrada, ¿no? Donde el peatón, las personas con discapacidad, con habilidades diferentes, los niños puedan estar en un espacio seguro, ¿no? Pero finalmente hemos priorizado mucho el vehículo. Y esa es nuestra gran preocupación porque no podemos vivir con una ciudad congestionada. Necesitamos darnos espacio, por ejemplo, veredas más anchas, ¿no? En nuestro espacio público mayormente la prioridad la damos al vehículo y eso es algo que creo que es importante de ver también. La Red Pedalea Cajamarca tiene diversas actividades. Dentro de ellas, por ejemplo, están estas masas críticas que las estamos haciendo en la noche y también salimos con algunos carteles, ¿no? Como, por ejemplo, respeto al peatón, al ciclista, nos hacemos sentir dentro de la ciudad. Y también se supone que en esas masas críticas nosotros damos el ejemplo. Desde ciclistas, ¿cómo queremos nuestra ciudad? Entonces, por ejemplo, en esas masas críticas no vamos a ver un ciclista pues adelante, ¿no? Este, interrumpiéndolo, sino pues justamente equilibrando esa parte de tener una mejor cultura vial. Respetando los semáforos, yendo a la derecha, ¿no? Generando estos espacios que también nos pertenecen finalmente. Exacto. Qué bueno, Jennifer, que den el ejemplo y sobre todo la iniciativa, ¿no? Sobre el respeto al peatón y como tú dices, dando siempre el ejemplo, ¿no? Para poder seguir con este tema del respeto, sobre todo el respeto. Y cuéntanos, ¿cómo se relaciona el urbanismo con las actividades de Red Pedalea Cajamarca? Sí, bueno, más o menos primero definiendo el urbanismo es básicamente el estudio que tenemos como sociedad en nuestro entorno urbano, ¿no? En nuestros espacios públicos. Entonces, nuestros espacios públicos equilibran la democracia también. Porque si bien es cierto, por ejemplo, muchas personas que tienen recursos económicos altos pueden ir a un club, pueden ir, no sé, a disfrutar de jugar un partido de fútbol, de una piscina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los espacios públicos es justamente para las personas de altos recursos, de bajos recursos, o sea, para todas las personas en general. Entonces, ahí es que nosotros damos el derecho a ciudad. Por eso es que estos espacios son tan importantes para poder relacionarnos y también para poder compartir que nosotros estamos incidiendo en ese tema, ¿no? Ahora, dentro del espacio público es que se desarrollan las actividades de la Red Pedalea Cajamarca, justamente con el ejemplo, ¿no? El ejemplo que nosotros damos dentro de las calles, en la ciudad, salimos también con bocinas, ¿no? Entonces, el medio de transporte sostenible es sumamente importante para mejorar nuestras ciudades, disminuir el tráfico, mejorar también el tema del ambiente, porque hay bastante contaminación y el vehículo forma parte importante de esa contaminación que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, justamente con la Red Pedalea Cajamarca nosotros quisiéramos contribuir. Ahora, comentarte un poquito, por ejemplo, la Red Pedalea Cajamarca, no solamente lo integramos ciclistas urbanos, sino también hay ciclistas que hacen downhill, ciclistas que hacen rutas más largas, que son profesionales. Aquí en Cajamarca tenemos un ciclista reconocido a nivel nacional e internacionalmente, del Team Cajamarca, o sea, yo creo que todo eso es importante poder visibilizar. Claro, claro, Jennifer. Y como hablas de la contaminación, no solo es la contaminación que emiten los carros del CO2, sino también es la contaminación sonora, ¿no? Que con el claxon a veces tocan claxon, gritan, y eso también, las casas que están en avenidas es difícil, hasta para poder dormir, porque hasta a altas horas de la noche están tocando claxon, hay tráfico, tenemos que evitar y tratar de mejorar eso, ¿no? Bueno, Jennifer, ¿nos puedes invitar a dónde te podemos seguir? ¿En qué redes sociales? ¿En Red Pedalea Cajamarca? Sí, a la Red Pedalea Cajamarca la pueden seguir en Facebook, como Pedalea Cajamarca, ahí está la página, si desean pueden escribirnos también. Como les estaba mencionando, somos diversos ciclistas, entonces cualquiera de los ciclistas gustosos en poder apoyar y seguir con esta iniciativa, ¿no? Que ahorita estamos en la reactivación de la Red Pedalea Cajamarca para integrar a más ciclistas, a más organizaciones que se quieran unir. Bueno, listo chicos, ya saben, se pueden unir a Red Pedalea Cajamarca a través de Jennifer para poder seguir dando el ejemplo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el voluntariado GL. Cuéntanos, Katherine, ¿cómo te ha ido? Tú me estabas comentando sobre algunas experiencias muy bonitas, ya que el voluntariado es una acción para dar sin fines de lucro, ¿verdad? Solo con apoyar. Cuéntanos, Katherine. Sí, este, bueno, el voluntariado GL se crea a raíz de que nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad en Cajamarca hay bastante pobreza extrema, ¿no? Y los niveles en donde estamos realmente nos preocupa. En la ciudad nosotros podemos ver pobreza, pero cuando nosotros vamos a comunidades o a lugares alejados podemos visibilizar la necesidad tan grande que tenemos. Y justamente la responsabilidad que tienen nuestras autoridades con poder gestionar y poder acercarse a esos espacios, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en MakiMaki y consideramos sumamente importante que se dé una mirada profesional y humana a lo que hacemos. Entonces, si nosotros nos vamos a un lugar con muy escasos recursos, necesitamos meter todo el tema profesional realmente responsable, ¿no? Desde nuestros espacios públicos, en este caso las herencias, ¿no? Que es sumamente importante que se puedan realizar. Todos necesitamos apoyo, ya que lamentablemente seguimos siendo una de las ciudades más pobres del país. Bueno, y a partir de qué idea nace este voluntariado, Katherine, coméntanos. Sí, bueno, yo ya estaba un poquito como que con la idea de ver cómo podríamos ayudar a nuestras comunidades en extrema pobreza y cómo acercarnos a ellas, ¿no? Entonces, yo comento eso con un amigo y le pregunto si es que él me podría decir en dónde puedo encontrar una comunidad así. Y él me lleva a Maki Maki y ahí es donde yo conozco y hacemos una primera chocolatada. Entonces, cuando yo voy, había un niñito que estaba sumamente enfermo, ¿no? Y entonces, yo le pregunto a su mami y le digo esto, señorita, ¿qué le podemos dar? ¿Cómo le podemos ayudar? Y me dijo, ay, señorita, realmente aquí es muy difícil, ¿no? O sea, acá nos podemos morir hasta de una gripe porque, por ejemplo, para que ellos se movilicen, utilizan el carro lechero. Entonces, pasan a ciertas horas. Y el tema de acceso a salud es muy limitado. Entonces, a mí eso me tocó mucho porque yo dije, ¿y este niño? ¿Cómo lo voy a encontrar después, no? Y no solamente es la única persona. Los adultos mayores, ¿cómo bajan de tremendas alturas, no? Y eso fue algo que yo creo que nos tocó mucho y decidimos realmente, pues, ponernos fuerte y desde el voluntariado, de la manera que podamos, porque queremos hacerlo profesionalmente. Estamos haciendo un documento de gestión para poder visibilizar toda esta información y finalmente pedir apoyo, ¿no? Que eso es lo que estamos solicitando y las personas que quieran integrar, que tengan esa responsabilidad, pues, bienvenidos. Claro, Cátel, son realidades muy diferentes. Ya que nosotros vivimos en una ciudad y tenemos a la mano, ya sea, un hospital, una clínica, una farmacia, ¿no? Para poder ir y comprar algo para la gripe, un dolor de estómago, pero en los lugares, cuando hay ciertas restricciones, se sufre mucho. Y como dices, hay que hacer un llamado a todas las autoridades para que puedan ver este tipo de casos, porque, como conversábamos, es en Cajamarca, o sea, es en la misma región de Cajamarca, que no está muy lejos. O sea, ¿cuánto tiempo está Maki Maki? Sí, Maki Maki se encuentra en La Encañada, más o menos a una hora y media, dos horas de La Encañada. Imagínate, súper cerca la ciudad. Pero igual, para poder llegar ahí, por ejemplo, la carretera, no está en pésimas condiciones, por eso también se les hace muy complicado por desplazarse. Claro. Hay que ser un poquito más conscientes y ayudar a las personas que necesitamos, lo que más necesitan. Bueno, Katherine, ¿y quiénes conforman este voluntariado GL? Bueno, ahorita los que estamos dirigiendo el voluntariado somos cuatro profesionales. Está Cristian Silva, él es economista por los San Marcos, está Carmen Chávez Petel, ella es socióloga por la Universidad Nacional de Cajamarca, y está Jason Leiva, que él es ingeniero civil, y estoy yo finalmente por UPN, que estudia arquitectura y urbanismo. Entonces, esta visión de los cuatro profesionales, lo que queremos hacer es un documento responsable y finalmente poder tener una visión integral de lo que se podría desarrollar ahí, porque finalmente, imagínate que solamente sea una visión de un eje profesional. Entonces, estaría pues expuesto a quizás muchos vacíos, lo que queremos es poder ofrecer lo mejor a este espacio, para eso pues nos hemos unido a otros profesionales, que dentro de cada uno pues hay voluntarios, voluntarios que están estudiando, que están terminando diferentes carreras, que ellos nos ayudan y son parte sumamente importante de poder hacer llegar alguna ayuda a este espacio. Qué lindo, Katherine, y felicitar a todo tu entorno y a todos los voluntarios que están apoyando, porque es una iniciativa de verdad que con mucha responsabilidad y mucho orgullo, de poder ayudar a los demás. ¿Y cuál es el enfoque del voluntariado, Katherine? El enfoque que nosotros tenemos es finalmente poder ayudar a estas comunidades en extrema pobreza, pero a largo plazo. Entonces, quizás hay muchas acciones que nos ayudan y por ejemplo, llevamos frazadas a un lugar, pero eso no soluciona el problema. Entonces, ir a la raíz, justamente a donde se genera esa problemática. ¿Qué pasa? Entonces, profundizar mucho más en esos espacios, compartir con las personas, ver qué potencialidades tienen para nosotros poder eso resaltar y ver la manera de que se pueda visibilizar, que puedan generar sus propios ingresos. Estamos en esa búsqueda constante. ¿Y cuáles son las actividades a corto y largo plazo? Sí, bueno, quiero agradecer muchísimo a los voluntariados también que están apoyando al voluntariado G.L. en Maki Maki. Por ejemplo, uno de ellos es el voluntariado APU, que ellos nos están apoyando a dar talleres a los niños. Entonces, están talleres de poesía. También agradecer al voluntariado Rotarac, que nos ha apoyado en la recolección de ropa abrigadora para las personas de Maki Maki. Y finalmente, esas son las acciones a corto plazo. Mientras nosotros vamos trabajando el documento y haciendo el diagnóstico, hay otros voluntariados que también nos están apoyando en ese proceso. Entonces, de acá también, el Rayo Mountain Bike, que es una empresa perteneciente a la red Pedalea Cajamarca, también nos quiere apoyar a hacer una recolección de bicicletas. Entonces, a nosotros nos llena el corazón de verdad que hayan muchos voluntariados en Cajamarca y que finalmente quieran contribuir y que tengan una visión distinta de poder contribuir. Por ejemplo, Machaco, nos estaba comentando que a él le gustaría mucho recolectar bicicletas, ponerlas en buen estado y darles a los niños, porque allá, por ejemplo, para que se desplacen al jardín caminan dos horas, para que se desplacen al colegio igualmente. Entonces, este tema del desplazamiento allá es sumamente complicado y el tema de los fríos extremos también. Muy difícil, una situación muy complicada. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por compartirnos esta entrevista, por la iniciativa que tienes con el voluntariado y con Red Pedalea Cajamarca. Te felicito y espero volver a encontrarte y bienvenida nuevamente al CED. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio también.